Sueños en el aire, corriendo sin paz La tiza vacía, sombras en el pasto Quitando recuerdos, no hay final feliz Silencios ocultos, reflejan en mí Y por gromo de noche, fantasmas que no ves Me arrojando en tristeza, buscando lo que fue Lágrimas y risas, bajo lunas tan frías La perdida duele, en cada melancolía Se siente tan lejos, el calor del ayer Nos perdimos de nuevo, entre voces sin fe Y por gromo de noche, fantasmas que no ves Me arropando en tristeza, buscando lo que fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!